Desde hace aproximadamente dos semanas se presentó otro nuevo pico de casos con un aumento un poco rápido la semana pasada, pero con una tendencia al finalizar el día de hoy, esperemos que continúe así, de aplanamiento, de más tranquilidad, de menor cantidad de contagios y de poder haber aislado los contactos estrechos de todos los pacientes que habían dado positivo. Así que al día de hoy, ustedes han visto todas las partes del Ministerio de Salud, se han dado casos por diferentes focos de la ciudad, que fueron rápidamente contenidos por todo el equipo de epidemiología y todo el equipo de infectología y clínica, guardia, mucamas, enfermeros, todo lo que ustedes ya saben dentro del sistema sanitario que están trabajando a disponibilidad a las 24 horas en un trabajo realmente extenuante, pero satisfactorio cuando empezamos a lograr objetivos, como es lo que contaba Gustavo, que las camas del hospital por ahora y con estos números que venimos manejando lejos están de saturarse o de no tener la posibilidad de atender a la población de Bariloche. En el mientras tanto, tanto el gobierno provincial como el Ministerio de Salud, directamente por su brazo ejecutor de salud, aportaron conjuntamente con el gobierno nacional más cantidad de respiradores, camas, que lo han visto la semana que vino la gobernadora, por lo cual nos va fortaleciendo en cuanto a equipamiento al hospital, en cuanto a estructura, continuamos con el pedido de ingresos de mayor cantidad de recursos humanos para poder sostener esta situación. Así que en lo que respecta a todo el equipo de trabajo y la parte sanitaria, venimos con números que nos permiten tomar decisiones, o para que Gustavo y tanto la provincia tome decisiones. Son números que reflejan un buen trabajo, una buena gestión por parte de todo el equipo, que refleja una duplicación viral que está por arriba de los 20 días, que refleja índices o tasas de positividad de los testeos, que hablan de buena cantidad de testeos, de un buen número por millón de habitantes por arriba de la media nacional. Es decir, Bariloche está transitando en la cuestión sanitaria por un momento realmente de previsión que se está reflejando en cómo actúan los equipos. Así que yo quiero llevar tranquilidad, lo que no quita que es algo tan dinámico y tan día a día que esto puede cambiar de acuerdo al comportamiento de todos nosotros, de cuidarnos para cuidar sobre todo y respetar ciertas normas básicas como las que venimos insistiendo y que van a ver a medida que transcurra la semana que viene probablemente mayor cantidad de publicidad y spots, un poco fortaleciendo todos los requerimientos para la población. Así que bueno, Gustavo, de mi parte nada, llevar tranquilidad y seguir trabajando conjuntamente con la sociedad. Lo necesitamos a todos. Esto, si no lo hacemos entre todos, no va a parar. Es un virus, como dijo Gustavo, que es muy contagioso, que ya está establecido en la ciudad, que está circulando, que si bien se da la mayoría de los contagios por conglomerados, hay muchos casos de contagios que no tienen nexo epidemiológico, por lo tanto se pueden contagiar en cualquier lugar. y si somos conscientes de eso y hacemos todo lo que nos venimos recomendando a la población, vamos a estar mucho mejor para poder tener ciertas flexibilizaciones y tener una vida un poquito más normal de la que nos toca vivir a todos, hoy con barbijo y este distanciamiento. ¡Gracias! Ha entrado en la ciudad de São Paulo, muy felizmente para poder tener плюс de Daarom. ¡Gracias! País extraordinarios.